Hola como están soy Diego de Locuendo. Diego es una de las voces Locuendo. La voz de Diego es proveniente de Argentina calculada entre un 20 o 26 años. Doblaje loquendero o personajes en general. Reader. Jeff el asesino. Errobrine, en algunos vídeos. Laterface, en algunos vídeos. Depredador Nese. Nicolás Maduro, en algunos vídeos. Papá Noel, en algunos vídeos. Pikachu, personajes del maestro Locuendo. El Pollo. Personajes de Sergio del Betis. Valerje. González, el asesino perfecto. Isaac Pelotura. Jorge, el asesino perfecto. Matt Wilson, Doctor Torres. Inspector Toranzo. León Scott Kennedy, el asesino perfecto. Vendedor de coches, el asesino perfecto. Dieguito, el asesino perfecto. Gorrión Jack, Sergio del Betis, Ramón Rodríguez. Personajes de Alevera Oficial. El cumbiero. Don Pancho. Personajes de Feverhate. Bill Gregg. No. No.